La provincia de Salta Bueno, la provincia de Salta vuelve a endeudarse para pagar un agujero negro dejado por la gestión de Juan Manuel Urtuba y lo vamos a plantear así para que no le demos tanto vuelta ni le busquemos tanto eufemismo a la cuestión la Cámara de Diputados de la provincia aprobó en su última sesión del martes un crédito de 40.000 millones de pesos para pagar los compromisos que tiene por delante del denominado fondo del Bicentenario con el que Urtuba y Tomó para pagar el agujero de la desaparición del fondo de la reparación histórica Esto es en síntesis No todos los diputados aprobaron, se aprobó la iniciativa pero hubo diputados que se opusieron uno de ellos es el diputado José Gaufin que nos está acompañando y nos va a contar por qué José, como siempre, gracias por venir Gracias por la invitación Al contrario Bueno, ¿por qué no posiciona a tomar este crédito? Que vuelven de doar a los salteños Exactamente, otra vez 40.000 millones de pesos que son 46 millones al cambio oficial de hoy Nosotros escribimos varios argumentos para oponernos a esto Lo primero es la falta de transparencia y de información para poder analizar la situación de la provincia y responsablemente decidir si sí o si no a este pedido de endeudamiento de la provincia Yo pongo un solo ejemplo La ejecución presupuestaria de la provincia publicada, la última, es al mes de diciembre Enero, febrero, marzo casi el mes de abril completo y la última es de diciembre Entonces, ¿cómo uno puede analizar los números de la provincia si la última información es de diciembre? No podemos manejarnos con Bueno, viene el ministro y dice Estamos bien, nos faltan 82.000 millones Como digo yo, con declaraciones o con flyers Porque esa es la forma en que tienen de mostrar los números a través de declaraciones de ellos que hay que creerles o con flyers porque vienen y pasan una filmina y dicen, esta es la situación de la provincia No sirve de esa manera Yo vengo insistiendo hace mucho tiempo de que no puede ser que la Cámara de Diputados de la provincia no tenga acceso online al sistema de administración de la provincia No lo tiene La provincia tiene un sistema que se llama el GD Edward a través de donde uno puede entrar y ver online la situación financiera los pagos que se van haciendo qué entra y qué sale, de definitiva pero no podemos La Cámara de Diputados está vedada, no puede Entonces, en esas condiciones de una bajísima calidad de información para poder analizar difícilmente uno puede aprobar en forma responsable Ese es el primer argumento Bueno, pero no puedo desaprovechar la oportunidad de que, digamos, por ahí la Cámara podría, lo que se llama, empezar por casa y decir, voy a transparentar el funcionamiento de la Cámara para que se tenga acceso a la gente Sin duda, sin duda Porque si hay algo que es hermético que no se conoce ni los nombramientos la cantidad de gente que trabaja no se conoce cuánto gana no se puede conocer absolutamente nada de un supuesto fondo reservado millonario que se maneja ahí entonces, por ahí capaz que empezando por casa que transparente la Cámara de Diputados por ahí después pueden pedirlo, ¿no? Es cierto lo que dices Tampoco la Cámara tiene transparente su presupuesto y cómo lo va ejecutando a lo largo del año Esto es cierto Es algo que siempre bregamos porque los cuerpos legislativos yo lo hacía en el Consejo de Reglantes no lo logré En esto también vamos hablando a ver si lo podemos hacer sin una iniciativa legislativa Pero es cierto No tampoco en casa tenemos esa transparencia hacia la sociedad de cómo se va gastando y ejecutando ese presupuesto Es una responsabilidad exclusiva del presidente porque es quien tiene, de acuerdo al reglamento la responsabilidad de la administración Pero bueno, hasta aquí no lo hemos logrado Te interrumpí y me estaba por dar la segunda causa y el motivo por el que rechazaste el proyecto El segundo es porque es una cuestión ética La provincia dice nosotros vamos a enrar esta deuda Nosotros no la tomamos pero tenemos que mantener una buena calificación ante los organismos de crédito internacional de la provincia de Salta por lo tanto hay que ahorrar la deuda Yo digo primero hay que ahorrar a los salteños porque viene en tu introducción dijiste que esto es para pagar un agujero negro que dejó Juan Manuel Urtubey Todos los salteños sabemos que en aquel fondo de reparación histórica, patriótica esos nombres tan rimombantes que se le ponen en aquel momento para hacer obras en el norte no se hicieron Entonces ¿Por qué no honramos a los salteños explicándole y diciéndole quién fue el responsable de ese enorme desfalco que fue este crédito que tenemos que seguir pagando a los salteños? Entonces honremos a los deudores a los que le debemos plata pero honremos a los salteños explicándole quién produjo ese agujero negro y que una vez por todas en salta que el que las hace las pague José Segundo Sí Hay más Y lo otro es una cuestión técnica Estamos tomando un crédito a tasa Badlar más hasta un 7% Todos sabemos que la tasa Badlar que es la que fija como referencia el Banco Central de la República Argentina va en descenso De hecho el último anuncio lo bajó de 90 a 70 y en las condiciones macroeconómicas eso va a seguir descendiendo y la provincia va a anclar a una tasa que hoy se muestra buena pero dentro de 6 meses va a ser súper buena para el banco no para los salteños porque va a seguir pagando una tasa altísima cuando todo ya ha bajado Entonces estamos anclando una tasa que hoy se muestra buena pero que sabemos perfectamente que va a ser muy mala para la provincia y muy buena para el banco Entonces desde el punto de vista técnico tampoco no es un buen crédito Bueno el tema es que esto tiene un condimento político muy fuerte digamos que lo hemos dicho recién que es la falta de investigación que esto ha tenido es increíble que la justicia no haya movido un dedo digamos con toda la información que hay las obras efectivamente no están la plata efectivamente no está y que no haya un fiscal o algo un juez que ordene a alguien que haga algo esto es increíble Es increíble porque hubo muchas acciones digamos se conformó en su momento esto lleva seis años prácticamente más ocho años se conformó en un momento una comisión bicameral no pasó nada hubo informes distintos informes en distintas épocas no pasó nada hubo una causa hay una causa yo fui y me presenté con el procurador de la provincia y le dije ¿qué pasa con este tema? Me dice mira en definitiva la causa fue al norte a los juzgados del norte porque como la mayoría de las obras que no se hicieron están en el norte fue allá es una cosa de tomar la voz dame la mí va pateando y la corporación del poder patearlo en la tribuna exactamente patearlo en la tribuna esa es la corporación del poder funciona y se van cubriendo y yo digo que pareciera que en Salta impera la doctrina Sainz porque él mismo en la última sesión en la última apertura de la legislatura del periodo de sesiones ordinario él dijo claramente yo no miro para atrás yo nunca denuncio a nadie hay que seguir trabajando para adelante es decir pareciera que la doctrina Sainz es yo no miro para atrás no denuncio a nadie sigamos para adelante y acá en Salta el que las hace no las paga bueno ahora esto en tu charla con el procurador digamos qué pasa si alguien denuncia vamos si alguien digamos algún ciudadano o un grupo de ciudadanos deciden bueno no queremos quedarnos con esto como que nos estafaron como que desapareció plata que tengo que hipotecar no sé cuántas generaciones quedaron hipotecadas en Salta postergadas de obras de mejoras de mejor calidad de vida por una digamos una suerte de banda de pícaros que que hicieron hacer desaparecer miles de millones de pesos qué pasa si hay una acción de un grupo de ciudadanos dónde tiene que iniciarse eso digamos cómo se inicia obviamente en el poder judicial sería a través de una acción de amparo supongo yo diciendo yo no quiero pagar con mis impuestos eso que todavía no está claro en qué se gastó yo creo que también que hay otro tipo de acciones judiciales que se sumarían a ese juicio que ya está que está bollando por ahí dando vuelta en el norte en algún momento entendía que iba a venir a Salta nuevamente a juzgado de Salta pero creo que sería bueno que también todos nos involucremos definitivamente en esto porque no es posible que sigamos pagando un crédito que nos va a costar muchísimo a lo largo del tiempo y que de alguna manera condiciona nuestro desarrollo nuestro crecimiento y los servicios públicos que debe prestar la provincia en forma eficiente hoy estuvo el ministro de seguridad en la cámara de diputados y él dijo con mucha sinceridad yo tengo una política de seguridad yo tengo un plan claramente establecido pero tiene enormes restricciones presupuestarias y la falta de elementos que tenemos en materia de seguridad para perseguir estos delitos que cada vez contra la propiedad que cada vez son más permanentes ha sido bueno es producto también de una limitación presupuestaria que tiene el gobierno que tiene el ministerio de seguridad que no tiene muchas veces para combustible que no tiene para incorporar más oficiales y agentes de la policía hoy lo dijo hemos formado oficiales 586 pero no los puedo incorporar todavía hay que esperar a que haya presupuesto entonces ahí es donde vamos pagando esa corrupción en la falta de los servicios públicos que la provincia no puede prestar en forma eficiente o sea en vez de pagar estos 40 mil millones de pesos para cubrir un robo que le hicieron a todos los salteños deberíamos estar utilizando esa plata por ejemplo en seguridad en arreglar las escuelas o en los digitales 40 mil millones de pesos inyectados al presupuesto anual de la provincia y aclaro que este año tenemos dos servicios de la deuda esa uno de 39,3 millones de dólares el primero de junio y otro de una cifra similar en el mes de noviembre o sea son prácticamente redondeando 80 millones de dólares que podríamos tener inyectados en el presupuesto y no los tenemos porque hay que pagar aquel agujero negro de Juan Manuel Utué bueno además digamos ahora pretende ser senador nacional digamos su campaña inició como inician casi todas las campañas diciendo no quiero ser candidato es decir la prueba más palpable de que quiere ser es cuando dice no quiero ser ¿qué opinión te merece que quiera ser senador nacional? o que pueda llegar digamos sin dar explicaciones a la justicia a una candidatura o peor a tener fueros yo creo que lo que vale es la opinión de la sociedad y de la gente de los salteños un gobernador que se fue por la puerta de atrás un gobernador que escondía las cifras de la mortalidad infantil un gobernador que endeudó totalmente la provincia como nunca ningún gobierno lo ha hecho a lo largo de la historia la provincia lo endeudó un gobernador que prácticamente abandonó la gestión de la provincia en ese sueño presidencial y que mucho de nuestro presupuesto fue a ese a publicitar ese sueño de la porque uno habla pero mucho de los presupuestos de aquellos años publicidad por ejemplo se gastaba en los canales de Buenos Aires para que él se pase por los canales de Buenos Aires en ese sueño presidencial en todo el país porque a la provincia que iba a ir aparecía publicidad de Sarta carteles de Urtubey eso era plata de los salteños bancando la instalación de una imagen en todo el país ese sueño presidencial que tuvo Urtubey nos pagamos los salteños y yo digo hay que tener realmente ser cara dura porque decir ahora que presentarse en Salta como una persona que aspira nuevamente a representar a los salteños yo creo que ojalá se presente ojalá se presente así como lo hizo en su momento Miguel Isa y que no llegó ni a aconsejar ojalá se presente Juan Manuel Urtubey no llega ni a aconsejar nuevamente José como siempre te agradezco muchísimo haber venido gracias por la invitación hasta cualquier momento muchas gracias muy amable gracias